Son exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra primera reunión del mes de mayo y es la número 157 desde que comenzó la gestión. Como tal le voy a pedir al señor secretario general encargado, el gerente municipal, el doctor Sergio Mesa, para que se sirva a pasar la lista del caso. Buenos días, señor Augusto Vega García. La gobernadora, la señora Justina Prado Roca, el comisario de la Comisaría de Miraflores, el comandante PNP Segundo Piero Lapadilla, Jorge Ríos Macedo, jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, comandante Alberto Montaldo Alegría, el jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales, el mayor PNP Jorge Barrante Zambrano, comisario de San Antonio, comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP César Coronado Guardia, en representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Luis Basta Sánchez, José Carrera Sarabia, José Fernando Carrera Sarabia, representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, en representación del Ministerio Público, el doctor Raúl Antonio Solís Benítez, subgerente de Defensa Civil, Carlos Yerena Segarra, la coordinadora distrital de las Juntas Vecinales, señora Gabriela Segovia de Valencia, Carmela Segovia de Valencia, Carlos Contreras Ríos, el director del Hospital Casimiro Ulloa, Manuel Vilches Saldiva, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 7, doctora Gloria de los Ríos Orellana, hay coro, señor alcalde. Bien, muchas gracias por la toma de lista, vamos entonces ya a entrar en materia. Antes de entrar en lo que es la sesión en sí mismo, quería agradecer la participación de todos los que hacen la seguridad ciudadana en estos últimos días, ha sido una semana de muchísima intensidad en cuanto a actividades en Miraflores, entre otras cosas hemos tenido el tema del Maxi Basket, hemos tenido varias otras actividades más, han habido visitas de personas notables al distrito, ayer ha sido el Día del Trabajo, también un saludo para todos los trabajadores del país, aunque sea un día después, desde esta tribuna, y siempre ha habido mucha actividad en estos días, el concierto de Teago en el Estadio Niño de Manuel Bonilla, etc. Pero una de las cosas que pedí también que se pudiese hacer algún tipo de esfuerzo adicional con relación al cuidado, es en cuanto a la escultura que se ha puesto al frente de la calle de las Pisas, en diagonal, que es una escultura que les mencioné reciclada de elementos de vehículos chocados, y que forman una pistola, dando el mensaje que si tomas no manejes, porque esto te puede terminar matando como si fuese una pistola o te puedes terminar matando tú. He visto también mucha participación de la Policía de Turismo en la zona, porque los turistas se acercan y miran y tienen curiosidad. Bueno, vamos a continuar con esa campaña unos días más, hemos en principio planeado unos 15 días aproximadamente adicionales, ahí estará la pistola, el mensaje seguirá siendo el mismo, que hay que tener mucho cuidado, mucha prevención, así como hicimos el otro spot, este es un mensaje también muy valioso. Bien, vamos a tener el día de mañana un simulacro aquí en el distrito y todas las zonas costeras de Lima. Le voy a pedir al señor Carlos Yerena que nos pueda explicar en qué consisten, cuáles son los trabajos que se van a realizar, y cuál es la necesidad de presencia de las distintas personas que conforman este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana el día de mañana. Adelante, señor Yerena. Señor Alcalde, señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Sí, efectivamente, dentro de lo programado respecto de los simulacros de tsunami que se vienen realizando en todo lo que es Lima Metropolitana, ya se ha realizado el simulacro en Lima Metropolitana Sur, Lima Metropolitana Norte, y este sábado nos corresponde a todos los distritos que formamos la Costa Verde, es decir, desde San Miguel hasta Chorrillos, el simulacro de tsunami. El mismo que será a las 3 de la tarde. Si bien es cierto, estábamos coordinando con el coronel Augusto Vega las acciones que de manera coordinada deberíamos realizar, tanto el serenazgo como defensa civil, y a esto, indudablemente, la importancia de estar presentes los miembros de este Comité de Seguridad Ciudadana. Todos los distritos van a armar su puesto de comando en los lugares donde van a estar las autoridades que tomen decisiones respecto de los resultados. Hay distritos en Lima Norte, Lima Sur, que están al nivel de armar. Indudablemente lo tienen mucho más difícil. Nosotros tenemos una defensa natural, como ya lo hemos comentado y todos saben, de un acantilado que tiene 70, 80 metros de altura. Sin perjuicio de ello, distritos como Barranco, por ejemplo, tienen muchos más locales comerciales. Nosotros tenemos la Rosa Náutica, que tiene una profundidad más o menos de 70, 80 metros hacia el mar. Ya hemos coordinado con ellos para la pronta evacuación. Así como estos clubes, que es el Regatas, perdón, el Club Terrazas y el Club Waikiki. Estos tres locales que tenemos en la Costa Verde ya han sido debidamente comunicados y debidamente instruidos para poder evacuar de manera urgente. Nuestro puesto de comando va a estar en el Parque María Reis por lo amplio que tenemos en la parte alta en el acantilado. En este sentido, vamos a tener un plano de los puntos de reunión en caso de sismo, que si bien es cierto, esto es un simulacro de tsunami, pero es muy importante tenerlo, vamos a tener un plano en donde se determinen las vías de evacuación, sean estas vehiculares y sean estas peatonales. Asimismo, tenemos que tener y preparar un plano para poder armar los cortes vehiculares en la parte alta para no generar un problema o caos vehicular. El punto central de Lima Metropolitana va a estar instalado en el distrito de Chorríos en la medida que este es el más vulnerable en la Costa Verde, debido a la gran cantidad de personas que a este distrito confluyen en el club propiamente y las playas. Posiblemente nos informaron que la alcaldesa Susana Villarán estaría presente también en Miraflores. Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos que demostrar lo que vamos a hacer dentro de nuestros protocolos. En ese sentido, tránsito y serenazgo tienen que trabajar de manera muy afiatada para poder hacer los cortes en la bajada Balta, en la bajada de Armendariz y en la bajada del Ejército, que es el lugar que nos une al distrito de San Isidro. Si bien es cierto, San Isidro tiene menos de un kilómetro de playa, indudablemente también ellos van a tomar acción en ese sentido. Y sería muy importante, y con esto termino, señor alcalde, que en el óvalo de los delfines también tomemos acción para poder interrumpir el tránsito. Estamos preparados, señor alcalde, para mañana a las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde estaríamos moviendo los contingentes de personal a todos los lugares que nos correspondan. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias, señor Llerena, por su intervención. Yo solamente quería referir un ratito a lo que aparece en la web del diario El Comercio. Dice, el tránsito vehicular en la vía de la Costa Verde desde Chorríos hasta San Miguel se ha interrumpido mañana entre las 3 y las 4 de la tarde. Durante esa hora se realizará el simulacro de tsunami y los conductores deberán seguir las rutas alternas. Y acá viene la parte que me preocupa, que no ha habido una verdadera coordinación, aparentemente. Dice, funcionarios y personal de defensa civil y serenazgo de los 6 distritos van a cerrar a partir de la 1 de la tarde. Según lo programado por la Municipalidad de Lima, el sismo de magnitud superior a los 8 grados se registrará entre las 3 p.m. y 40 minutos después llegará la primera hora del malecón. O sea, toda esa hora va a estar siendo utilizado el despliegue de defensa civil en la zona. Y lo que fluye también de esta noticia es que no ha habido una coordinación muy clara con relación a las rutas de evacuación y cosas por el estilo. Entonces yo sí pediría que armemos esto de la mejor forma para que no haya un impacto con los vecinos o las personas que no siendo vecinos discurren por la zona de la Costa Verde y eso va a generar, si es que no hay un aviso adecuado, un tráfico también mayor o que pueda perturbar a la gente. Entonces hay que ver ese tema, coordinarlo con tránsito la Policía Nacional para que esté de la mejor forma hecho este simulacro. Sí, adelante, señor Iberino. Doctor, en el caso de Miraflores ya tenemos debidamente señalizada las tres vías de evacuación vehicular y las dos vías de evacuación de concreto, peatonal y la última que es de madera. El simulacro obedece a un guión ya preparado por todos los distritos que nos hemos reunido. El terremoto es un terremoto de grado 8,2 en la ciudad de Iquique, Chile que va a generar un tsunami de origen cercano. En ese sentido, el terremoto va a ser aproximadamente a la 1 de la tarde y lo que vamos a tener es una alerta de tsunami a las 2 de la tarde y una alarma de tsunami un minuto después. Lo que quiere decir es que la intervención de manera inmediata tiene que ser 3 de la tarde. Por ello la importancia de movilizar a todos nuestros recursos humanos y logísticos indudablemente antes. Cada distrito tiene la difícil misión, para nosotros no es difícil porque ya lo hemos practicado, de poder orientar a las personas y ya estamos trabajando en ese sentido, de cómo evacuar esta zona. Ya hemos trabajado en esto el 1 de abril que sucedió el sismo en Chile, no obstante que fue en la noche. Igual ya los conductores saben por dónde evacuar y por ello la importancia de la policía para que en lugares claves poder cerrar estos ingresos. Hay que tomar en cuenta que el distrito de Chorríos estuvo presente en esta reunión después de tantas que no estuvo presente y ellos tienen la difícil misión, digo difícil porque no han practicado, de cerrar una vía muy importante. Cuando nosotros hemos hecho los simulacros de tsunami y al no cerrar ellos la vía principal, indudablemente todos los vehículos pasaban y hemos tomado más minutos para poder evacuar a todos los vehículos. Después todo ya está coordinado sin perjuicio a lo que usted está indicando. Vamos a trabajar mucho más fino este tema, doctor. Ok, eso es muy importante, pero yo permítanme insistir en lo que es la noticia. No sé si la noticia recoge la realidad totalmente o no, pero por lo menos nos tiene que cuestionar. Dice, según lo programado por la Municipalidad de Lima, el sismo de magnitud superior a los 8 grados se registrará a las 3 de la tarde, distinto a lo que se ha planificado según lo manifestado. Y 40 minutos después llegará la primera ola al malecón. O sea, si es a las 3 y 3 y 40 llega la primera ola, de repente vamos a estar sobrepasando el horario de 3 a 4. Hay que verificar claramente eso. Y lo que más me preocupaba era lo que venía a continuación. Dices, el comercio quiso conocer los desvíos, pero la comuna metropolitana no atendió las llamadas. Fuentes de Barranco y Miraflores señalaron que ese es un tema que se está coordinando con Lima y que las rutas estarán señalizadas. Cabe precisar que la vía será cerrada en ambos sentidos. Entonces, lo que no podemos dar nosotros es, en un caso, sensación de descoordinación o no tener una coordinación. Eso es más serio si es que no se tiene la coordinación. Por eso que yo insisto, lo pongo sobre la mesa, yo sé el trabajo que se está haciendo desde Miraflores, pero hay que hacer una coordinación con todos los actores. Son varios distritos, Chorrillos, Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena y algunos otros más que están más allá del ámbito de la Costa Verde que van a estar haciendo también un simulacro a esa misma hora. Entonces, hay que tener el cuidado debido para que no haya ninguna situación que genere impactos en las personas negativas. Ahora, hay una pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa con los turistas que están, o los comensales que están a esa hora en la Rosa Náutica? ¿Los van a evacuar también? Ya hemos tenido una reunión con los representantes, administradores de la Rosa Náutica. Y es más, nos han pedido los chalecos de defensa civil para identificarse con nosotros. Ya está coordinado, igual que con el Club Terrazas y con el Club Kiki, a quienes también ya se le ha hecho simulacro a tsunami y una capacitación en ese sentido. Eso es importante porque muchas veces las entidades privadas de divertimento o de servicios gastronómicos para no perder el momento del servicio se rehúsan a participar en las actividades tipo simulacros de esta naturaleza. Entonces, hay que tener claro para involucrarlos bien y que este ejercicio sirva y que no sea un mero cumplimiento de una obligación, sino que lo hagamos como estamos comprometidos a hacerlo nosotros desde Miraflores. Muchas gracias por la intervención. Sé que va a salir muy bien. Hay que hacer las coordinaciones debidas con la Policía Nacional para el tema de los cierres. ¿Bien? Ok. Muy bien, permítame regresar a algo que mencioné hace un momento para los que no han podido ver la pistola esta. Fíjense ahí, lo hemos puesto en la... esta es una noticia de nuestra web. Llegan a ver los elementos. Todos estos elementos son tomados de carros que han sido siniestrados o que han tenido choques producto del consumo del alcohol. Entonces, llama la atención, salud, llama la atención muchísimo este elemento, esta escultura y la gente se va acercando. No sé si van a ver al lado izquierdo, hay una pantalla pequeña en cuanto a las dimensiones de lo que estamos viendo, pero es una pantalla que debe tener no sé cuántas pulgadas, eso será cuarenta y tantas pulgadas, ¿no? Y está siempre con la explicación ahí de lo que esto significa, cómo se ha hecho la pistola y cuál es el mensaje. No sé si podemos ir a la matriz de esta noticia, porque hay otra fotografía. La 4 creo que es. ¿Me parece? Ah, no, ahí está al lado. Todo puede convertirse en un arma. Ahora, fíjense ahí lo que decía hace un momento, y está en esta fotografía, podemos apreciar que hay tres efectivos, tres oficiales de la Policía de Turismo, que a quienes también les ha causado algún tipo de curiosidad. Pero hay mucho turista y mucha persona que pasa, que está por la zona, que les llama la atención, y esa, digamos, hay que saberles explicar también cuál es el mensaje y hay que darles también la seguridad de vida en esa zona. Muy bien, cerramos ese tema. Voy a pasar a nuestro secretario técnico para ver si hay algún informe que él tiene para compartir con la mesa. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día 30 de abril del presente año se dio por terminada la temporada de playa 2013-2014, en donde nuestros salvavías lograron salvar a 71 personas que se encontraban en peligro de ahogarse. Asimismo, se atendieron 17 emergencias médicas producidas en todo el litoral correspondiente a las playas de Miraflores. Asimismo, en coordinación con la Policía Nacional, Compañía de Bomberos número 28 de Miraflores, Defensa Civil, Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, se prestaron las garantías correspondientes al evento artístico benéfico a favor del menor Tiago, evento realizado en el Estadio Bonilla de Miraflores. Asimismo, cumplo con informar que la central de alerta de Miraflores se cuenta con una nueva plataforma de atención al turista con personal bilingüe que domina el idioma inglés, italiano y portugués, y también forma parte de esta plataforma de una unidad vehicular y personal de patriaje a pie, siendo un total de 15 efectivos que van a ser distribuidos y que están siendo distribuidos en lugares de gran asistencia turística. Asimismo, se ha establecido un servicio especial con personal de tácticos y patriaje motorizado en los principales parques del Distrito de Miraflores, con la finalidad de evitar la presencia de personas de mal vivir que puedan ocasionar preocupación a los vecinos. Y por último, continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional, sobre todo de construcción civil, motolineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Muchas gracias. Vamos a darle entonces ahora el uso de la palabra a algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario, si lo hubiese. Si no lo hay, entonces seguimos... Sí, perdón, el señor Yerena está levantando la mano. Adelante, señor Carlos Yerena. Sí, básicamente para informar que tuvimos un pequeño incidente, pero gracias a la preparación del personal, nuestro defensa civil y también del grupo paramédico de la ambulancia, se pudo atender a una señora que es la que cocinaba estos anticuchos. Tuvo un desmayo y se la atendió debidamente y oportunamente. Básicamente yo después todo sin ninguna novedad, señor alcalde. Bien, ¿dónde fue esto? Lo que pasa es que la señora tuvo una situación de lipotimia, creo que es el término exacto, técnicamente, al estar básicamente en calor y después en frío, tuvo una situación que le hizo una baja de presión. Y tuvo una baja de presión de 8, básicamente, y tuvo un pequeño desmayo. ¿Y a dónde fue conducida? No, se la atendió en la misma carpa de defensa civil. ¿Ahí en el estadio? Ahí en el estadio. Correcto, durante el evento... Durante el evento benéfico. De apoyo al niño Tiago. Gracias. Muy bien. Sí, después ninguna novedad, señor alcalde. Muchas gracias. El señor Fernando Carrera está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, vecinos miraflorinos que nos siguen por vía Miraflores TV. Es muy agradable el día de hoy para mí expresar unas palabras de felicitación y agradecimiento de una vecina, la cual administra uno de estos blocs de correos, la cual tuvo un accidente fortuito. Caminó, fue a hacer su pago, conforme a su pago de servicio, y al regresar se comenzó a sentir mal. Y ella en la calle tuvo un desmayo fuerte. Y, claro, me dijo, Fernando, solamente llevé el recibo, el cual se lo llevaron porque tenían que hacer un... Entonces, como madre o como cualquier ciudadano, lo entrega a la hija, la hija se va y se queda asignada. Total, estoy cerca de mi casa. Y, bueno, llego, ¿no? Llevo la plata con las justas. Ella tuvo un desmayo muy fuerte, la cual está inmovilizada en su cama. Y la satisfacción que me da a mí y las gracias a ustedes, señor alcalde, al equipo, que conformamos todos, ¿no? Al cuerpo de serenos, es que ella sufre el desmayo y es ocurrida rápidamente por el efectivo del serenazgo. Segundo, los mismos, los cuales ubicaron dónde era su residencia. Al ubicar su residencia, fíjense, no tenía ningún documento donde podía decir dónde vivía. Segundo, ubicaron rápidamente cuál podía ser su casa. Y, en tercer lugar, llegó alerta de Miraflores, la misma que le evacuó, bueno, ya se encuentra restablecida en su casa. ¿A dónde va todo eso? Primero, me llama, me explicó y me dice, por favor, Fernando, exprésenle mi agradecimiento al señor alcalde y al cuerpo de serenazgo mediante él. Mi preocupación, y que yo ya la venía trayendo, se dividía en tres alrededor. Y disculpen que me desplaye un poquito, pero es muy importante. Nosotros siempre hacemos cartillas a favor del vecino y hay otros distritos que se copian de nosotros en hora buena. En primer lugar, son todos aquellos que salen muy temprano a correr en las mañanas. Zapatillas, short, polo. Y sucedió un incidente, el cual yo lo viví. Un señor, todas las mañanas pasa por el frente de mi casa, a veces uno está haciendo cosas al frente de su casa, está limpiando la vereda. Buenos días, buenos días. El señor pasó una mañana y a una cuadra y media falleció. Falleció. Llegó la Policía Nacional, o sea, muy bueno. Los serenos efectivamente sí lo conocieron. Rápidamente también la búsqueda de lo familiar. Ya había fallecido el señor, pero cuando lo buscaban, si tenía alguna identificación, no tenía. Bueno, vino la Fiscalía, levantó el cuerpo y todo el mundo decía que era un extranjero. Pasaron dos semanas y con gran pena, porque todo el mundo trató, nadie quiere ver esa situación de un familiar, de un amigo. Me enteré a través del gerente de participación vecinal, que era un corredor. No era un corredor de Perú Runner, al cual también asistió. Porque la hermandad y la fraternidad que existe entre los corredores es increíble. La viví ese día rápidamente. Todos pasaban para ver quién era. Era un corredor, como cualquiera de nosotros, que corre por deporte o por salud. Y me recordé que era un vecino de una zona mucho más alejada de lo que es la zona en la cual vivo yo. Esto me trae a meditación y a pedir una cartilla de que todo aquel que corre, y también las personas con una cierta edad o una juventud, como decimos acá, prolongada, debe tener una identificación. Una identificación pequeña o algo en el bolsillo. Claro, debe nacer de nosotros mismos, pero si nosotros le hacemos recordar, sería mejor. Y sería mejor por el bien de uno. Claro, puede pasarle un accidente de tránsito, puede sucederle algo de salud, del cuerpo humano. Nosotros no sabemos. Creemos que estamos sanos hasta que nos pase lo que nos pasa. Eso yo lo dejo aquí en meditación para ver que por favor siempre tengamos una identificación. Algo, los que hacemos deporte, los que caminamos, los que transitamos. No saben cuánto nos puede agilizar ello. También, la segunda en que tú que traigo, y esto lo he conversado con muchos vecinos, es al respecto de estos, los ciclistas, que también una cartilla debería salir. Mira, Flores es un distrito muy cosmopolitan y también se destaca por el deporte. Estamos haciendo nuestras ciclovías, enhorabuena, para las personas que manejan bicicletas, estos artículos. Pero también debemos fomentar un orden. Porque ahora que hemos creado las ciclovías y en este fin de semana largo que he estado caminando, me pude apreciar que el ciclista se siente un poco con fuerza o apoderado de algo. No quiero criticar, pero sí lo he vivido porque lo he observado. Piensan que pueden hacer lo que quieren. Entonces, a veces, hay personas que están saliendo de su domicilio de la puerta que es próxima a la vereda y el ciclista baja velozmente, es mayor de edad. Entonces, habría que normar por dónde va. Yo entiendo que un niño puede ir por la vereda. La velocidad que trae en su bicicletita chiquita es irrisorio. Pero ya mayores de edad que van en su bicicleta por la vereda cuando hay tráfico o asentido el tránsito, habría que ordenarlo. Y también porque un golpe de una persona mayor en estas bicicletas es bastante lamentable. Entonces, y también orientar a las personas que están por el arco. Que recién nos estamos acondicionando a ello. No es malo. Pero sería bueno a aquellos policías que caminan, que transitan, ir orientando de a pocos a todo aquel ciclista o aquel que anda con los patines. Un impacto de la velocidad que llevan ellos es bien fuerte. Y no sabemos quién está al frente nuestro. Eran unas acotaciones que quería hacer antes de entrar. Y cierro con muchas gracias, porque cada día me doy cuenta de que nuestro distrito va avanzando en lo que es seguridad ciudadana. Lo puedo decir yo, lo digo con cariño y con afecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Carrera. Siempre todas las intervenciones se toman en cuenta, se evalúan, se procesan. Y las que se pueden ejecutar, se ejecutan. Y las que no, también se explica por qué razón no. Pero todas son bienvenidas, sin duda que sí. Bien, vamos a darle ahora el uso de la palabra al comandante Segundo Pierola, que es el comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, comandante. Gracias, señor alcalde. Señor, es integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Felices Palomino Macedoño, por encontrarse requisitoriado por delito de omisión de asistencia familiar. De igual forma, fue puesta a imposición de la división de requisitorias. Ese mismo día, se detuvo a la persona de Magdalena del Águila Flores, por encontrarse requisitoriado por delito contra el patrimonio, hurto agravado. De igual forma, se le puso a disposición de la división de requisitorias para las acciones legales. El día 30 de abril, se detuvo al ciudadano Raúl Máximo Tejada Camargo, por encontrarse inmerso en delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho activo. Fue puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido. Ese mismo 30 de abril, se retuvo a cuatro niños y adolescentes, por encontrarse inmerso en infracción a la ley penal contra el patrimonio, hurto agravado. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales. El primero de mayo, se detuvo a los ciudadanos Carlos Alberto Laura Gamarra, José Ángel Laura Gamarra y Edwin Fernando Bajalque Balomino, por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, usurpación agravada. Hechos ocurridos en el inmueble ubicado en la calle Porta 287 Miraflores. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido para las acciones legales respectivas. De otro lado, en el transcurso de la semana, se impusieron 28 papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Por diferentes infracciones. Asimismo, se han cubierto diferentes servicios, los cuales han contribuido a la tranquilidad del distrito. Se continúa planificando y ejecutando los operativos policiales en coordinación con otras unidades de la Policía Nacional y de la Municipalidad del Distrito. Muchas gracias, señor alcalde. Eso es lo que tengo que informar. Lo ocurrido en el transcurso de la semana. Bien, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas que surgen de la exposición que usted hace, comandante. La primera, ¿qué número de las personas que se ponen a disposición de la comisaría o, digamos, después que se formaliza alguna acción ya con la fiscalía, tenemos data de cuántos reinciden? Si esa data no la tiene acá ahora en este momento, en todo caso me gustaría que para la próxima reunión me pueda alcanzar esa información. Si es que hay algún tipo de reincidencia o no de parte de las personas que han cometido algún ilícito en el distrito. Ese es el concepto. La segunda pregunta tiene que ver con algo que me llama la atención. Esa situación que usted menciona de la persona que ha sido puesta a disposición, me parece que la fiscalía mencionó, por corrupción de funcionarios. ¿En qué circunstancias se dio ese hecho? ¿Cómo ha sido? ¿En qué ámbito se produjo esta situación? El hecho se produjo... Bueno, en primer lugar, respecto a la estadística que usted solicita, no lo tengo en estos momentos. Me comprometo en la siguiente reunión a exponerlo. Perfecto. Es muy importante ese requerimiento. Y la otra interrogante respecto a la intervención por delito contra la administración pública de corrupción de funcionarios, cohecho activo, se produjo en la circunstancia siguiente. El día 30 de abril, a las 14 y 45 aproximadamente, se intervino a la persona de Máximo Tejada Camargo, en circunstancias que conducía su vehículo de transporte público. Esta intervención lo realizó un efectivo de tránsito, Sur 1, al momento que solicita sus documentos, esto es tarjeta de propiedad, licencia de conducir y su DNI, este ciudadano le hizo llegar junto a estos documentos la suma de 10 soles. Y considerando que la Policía Nacional, a través de la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial, viene realizando una campaña agresiva de intervención a todas estas personas que vienen tratando o vienen incumpliendo las normas, pretendiendo sobornar a la Policía Nacional, es que fue intervenido con toda la energía del caso y puesta a disposición de la comisaría y seguidamente se puso a disposición de la dirección contra la corrupción para las acciones legales respectivas. Ese es el hecho, señor Alcán. Muchas gracias, queda muy claro y felicito esa intervención y esa decisión también, ¿no? Hay que cortar la corrupción desde la raíz. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al comisario de la comisaría de San Antonio, el señor Barrantes. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los integrantes del CODISEC. Para informarles que el día 27 de abril en la avenida Tomás Marzano se produjo el hurto agravado a una transeúnte. Los que conocemos normalmente como coboteros le sustrajeron su cartera y se dieron a la fuga. En tal sentido, en forma inmediata, el personal de la comisaría con apoyo del personal del Serenago inició un patriaje por el lugar y se logró detener a la persona de Renzo Joel Silopuchunga, de 20 años, recuperándose los bienes de esta transeúnte. Esta persona no es, o sea, no vive ni siquiera en el distrito de Miraflores o en distritos aledaños. Viene de muy lejos, de Pamplona y ha estado ejecutando sus actividades en esta zona. Se le detuvo y se le puso a disposición de la fiscalía conforme a ley. Asimismo, con intervención del personal del Serenago, el día 30 de abril se logró detener a la persona de Fernando Antonio Muñoz Mur, de 49 años, quien se encontraba también requisitoreado, siendo este sí un vecino del distrito. Asimismo, se ha logrado ejecutar diversos operativos policiales, imponiéndose 21 papeletas de infracción al Reglamento General de Tránsito e interviniéndose a dos personas conduciendo vehículos en estado ebriado. Eso es todo lo que se tendría que informar con respecto a la semana que ha transcurrido, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hay una situación que nosotros de repente deberíamos atacar en algún momento que es trabajos de alcoholemia, ¿no? Porque creo que no hay mucha conciencia en cuanto a personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Ayer veíamos en las noticias un carro de lujo con tres ocupantes que se habían quedado dormidos en medio de una avenida. Gracias a ellos sin chocar. Y los tres estaban, no los quiero calificar, pero estaban un poquito pasaditos. Que la policía llegó y los trató de despertar y no despertaban. Felizmente no es en este distrito, pero hay un dicho que dice que la gente inteligente aprende en cabeza ajena. Entonces tenemos que aprender en cabeza ajena y no hay que esperar a que se produzca un daño, un choque, un atropello, alguna situación que no queremos. Muchas veces seguidas de lesiones o de muerte. Y hay que aprender de esto para que no se produzca en el distrito. Entonces, de repente ahí tenemos un tema pendiente que hay que evaluarlo con nuestro secretario técnico para hacer trabajos y para también poner a disposición de la policía algunos elementos para que estos trabajos de prevención se puedan realizar en el distrito también. Bien, muchas gracias por la intervención. Le voy a dar el uso de la palabra al señor fiscal, el doctor Solís. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Quería aprovechar para comunicar también una experiencia del día de los últimos días. Saliendo de un espectáculo con unos familiares, vinimos por la avenida Arequipa, bueno, esto fuera del distrito, tomamos un microbus más o menos a la medianoche y al llegar acá a Miraflores, mientras estuvo por los otros distritos no hubo problema, toda la Arequipa. Al entrar a Miraflores empezó una carrera, pero tipo bólido, ¿no? Y se iba para la derecha, a la izquierda, se bamboleaba y todo, la gente caía, sin el más mínimo respeto, ¿no? Al parecer vi que estaba tratando de pasar a un vehículo de la empresa Orión. Yo pensaba que estaban suspendidos, pero estaba, bueno, vi y el de adelante era Orión. Entonces quería pasarlo, ¿no? Pero una carrera tremenda, ¿no? Y tenían la ruta esta que va por el Club Terrazas, entra 28 de Julio y después entra Larco, ¿no? Y Larco yo me bajé, bueno, le dije un par de cosas al sujeto, ¿no? En modo salta y paró también, casi todo el mundo se va para adelante porque lo obligué a parar, ¿no? Pero dos cosas, ¿no? Entonces supongo que era una unidad pirata, ¿no? Me imagino y al parecer están entrando en la noche, ¿no? Y haciendo también estas carreras en esas horas, me imagino cuando de repente la seguridad, pues ya o todo el mundo está descansando, ¿no? Entonces hay para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Piero, la que pide una intervención. Adelante, comandante. Sí, respecto a su exhortación e inquietud de la labor e intervención a las personas que permanentemente vienen conduciendo con visible signo de verdad, quiero informar al CODICEC que la Comisaría de Miraflores con participación del personal de Alcoholemia de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito viene realizando operativos policiales los días miércoles, jueves, viernes y sábado. No sé si ustedes han tenido la experiencia de constatar la presencia del personal aquí en la Cuara 3 de Girón, Berlín, que por cierto, las veces que estoy ahí ya se me han apersonado varias personas mostrando cierta incomodidad, ¿no? Porque indudablemente las personas que conducen esta duridad no obedecen a la Policía Nacional y eso requiere en algunas ocasiones el uso de la fuerza de manera racional y proporcional y adicionalmente el uso de los silbatos. Y como quiera que estas acciones policiales son realizadas a partir de las 23 horas en adelante, los ciudadanos de ese lugar ya como es normal están descansando con sus menores hijos y se incomoda por el uso del silbato, ¿no? Si nos damos cuenta, en el distrito esa es la zona, digamos, donde hay mayor incidencia y tenemos un espacio para poderlos intervenir. Entonces ya se han hecho las recomendaciones también al personal que va y hace uso de los silbatos de preferencia hagan uso de la vara luminaria, ¿no? Entonces la Policía Nacional viene intensificando permanentemente estas acciones. Eso quería informar, señor. Yo quisiera aprovechar el comentario para mencionar que acá tenemos que buscar siempre una racionalidad, ¿no? Detrás de todo esto. Como sugerencia, yo veo que esa calle Berlín muchas veces es utilizada como un sitio ciego a donde llegan los autos y se encuentran con la policía. Entonces el ciudadano dice ¿por qué solamente se paran ahí? Hay un cuestionamiento del ciudadano y acá viene la sugerencia. Deberíamos ir mudando los operativos a distintos lugares del distrito. Con esto no se generaría una incomodidad a los vecinos de la zona y más aún creo que muchas veces se puede obviar también el uso excesivo de los silbatos. Ahora, sí creo que hay que hacer respetar el uniforme de todas maneras y hay que empoderar a las personas y a los oficiales y a la gente que está ahí. Yo me doy cuenta que el ciudadano en general muchas veces no quiere respetar uniformes y nos pasa no solamente con la policía nacional sino nos pasa con el serenazgo, pasa con los bomberos, en fin, hay situaciones donde de repente el civil y además bajo efectos del alcohol o de alguna otra sustancia se cree más fuerte que Superman. Entonces, hay que tener mucho cuidado pero hay que saber hacer valer ese respeto por el uniforme. Y esto se logra con operativos bien estructurados, con un trabajo digno, con un trabajo honesto y si esto lo podemos reforzar todavía más en buena hora. Yo sí quisiera pedir como una sugerencia que los operativos sean más descentralizados, digámoslo así, no solamente descentralizados en un solo lugar, en un solo espacio. Yo entiendo que esa es un poco la filosofía de encontrar una calle ciega donde uno no puede escaparse por ningún lado y esa es parte de Berlín. Pero imaginémonos que usted durmiese ahí todos los días en Berlín y los miércoles, los jueves, los viernes y no sé si los sábados también hubiesen operativos todos, todas las semanas religiosamente, al final al vecino de la zona le genera un impacto no muy bueno. que además tiene un efecto contrario con lo que se quiere buscar. Da una sensación curiosa en ese sentido y que puede pensarse que hay alguna situación distinta a lo que el operativo busca. Entonces, hay que evaluarlo, le pido que lo evalúe y que lo evalúe bien y que si necesitan el apoyo de la municipalidad, el apoyo de la municipalidad siempre va a estar, si faltan de repente, no sé, aparatos de alcoholemia o cosas por el estilo, también háganoslo saber porque tenemos un compromiso en ese sentido para poder ayudar, servir y proponer mejoras en estos operativos con la finalidad de que haya una mayor seguridad en el distrito. cada 60 minutos se produce y esa es la estadística, cada 60 minutos se produce un choque en la ciudad, Lima en general, por personas bajo los efectos del alcohol o de las drogas. El alcohol también es una droga pero otro tipo de drogas, digo. Entonces, tenemos que ser conscientes. Si cada 60 minutos se produce un choque, no es raro que esos choques se produzcan en Miraflores, que son lugares donde hay muchas zonas de diversión. Hace pocos días atrás me encontré con algunos oficiales de Marina de estas fragatas que habían venido aquí al Perú para participar en unas regatas que habían y me dijeron que el sitio de diversión por excelencia donde ellos habían estado eran Miraflores y que les había encantado Miraflores y que la habían pasado muy bien. Entonces, fíjense si turistas que llegan así por primera vez les dicen vayan a Miraflores, la gente viene acá viene a buscar y no es malo divertirse ojo, nadie está diciendo no salgan a divertirse hay que divertirse pero si uno ingiere alcohol no puede manejar está clarísimo entonces hay que hay que seguir en esa línea buscando la seguridad de los ciudadanos Miraflorinos y no Miraflorinos que nos visitan aquí en el distrito. Muy bien Comandante Marrantes Señor alcalde en todo caso lo acabo de asciender Mayor muchas gracias en todo caso señor alcalde de manera de sugerencia con estas últimas modificaciones al reglamento general de tránsito las sanciones son muy muy estrictas basta conducir en estado de ebriedad para que le inhabiliten de por vida la licencia de conducir o sea ya no necesita uno participar en un choque o atropellar o matar a una persona basta conducir en estado de ebriedad para que lo inhabiliten de por vida y no pueda sacar su licencia más entonces sería bueno por intermedio que dice que iniciar una campaña preventiva que creo que la gente no sabe el peor defecto del perón es que no sabe sus normas no sabe lo que lo que está de por medio o cómo se debe comportar pero si a uno le podemos informar mediante un volante mediante un tríptico de que si tomas y conduces en estado de ebriedad así no hagas nada te van a inhabilitar de por vida creo que vas a causar un efecto bien fuerte en todas aquellas personas que suelen divertirse y conducir al mismo tiempo es todo muy bien me parece una magnífica idea la del mayor Barrantes lo veo por el rabillo del ojo a nuestro secretario técnico que está tomando nota creo que van saliendo de la conjunción de intervenciones ideas muy buenas y pues claro hay que hacer una campaña en ese sentido creo que la gente va a tomar más conciencia aún fíjense hemos hecho dos campañas que están referidas a trabajos más de mensajes mediáticos la primera la vieron ustedes de esas cervezas que estaban en la caja que se rompía ya pasó esa ahora estamos con el tema de la pistola pero hay que seguir con otras intervenciones con otros mensajes que puedan ir en la línea de lo que se está plasmando le voy a dar el uso de la palabra al señor Bastas de la compañía de bomberos número 28 que había levantado antes que el señor Carrera y después al señor Carrera señor alcalde señores del comité muy buenos días señor alcalde el día miércoles salimos de una emergencia a Mancocapa una fuga de gas y eran las 3 y media en la mañana y diagonal era imposible pasar por el tráfico que había nosotros tenemos la visión por ser un carro alto hacia abajo y veíamos copilotos no puedo asegurarle ningún chofer la parte de atrás con latas de cerveza con botellas pasando por esa vía y definitivamente pues si si estos chicos de atrás están definitivamente los pasajeros o el conductor también puede estar ingiriendo alcohol pero son las horas de 3 de la mañana a 4 donde la gente está ingiriendo bastante licor en esa calle como usted dice hasta Berlín todo desde la calle Las Pisas no se podía pasar con sirena la unidad de agua para llegar el incendio y definitivamente puede haber sido que estas horas sean propicias para de repente hacer un operativo muchas gracias bien se toma nota y se va a intervenir ahí porque tenemos ya ese dato y hay que atacar al punto que se ha focalizado señor Carrera después le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia que también acaba de levantar la mano adelante señor Carrera señor alcalde se ha tocado un tema muy importante el cual es tránsito el tránsito muy complejo Viroflores no estudia como politan pero también tenemos vecinos aledaños el cual podía hacerse y realizarse algo siempre pido el apoyo de la policía nacional sé que el comandante Valverde siempre me mira como diciendo suéltame pero es muy importante fíjense en estos días es cierto hemos estado más descansados acá el doctor ha tocado un punto de todos los días y no solamente en esas calles no somos nosotros no es la policía no es la policía civil y llámese serenado el empresario pone estas empresas llamadas Orión 73 u otras que he venido escuchando en los noticieros es un empresario es la cabeza pero parece que las manos o los dedos no andan muy bien y no creo que el dicho diga cuando la cabeza anda mal las otras partes andan por doquier no pero podemos hacer una cruzada en la avenida Arequipa que fue la que ha tocado el punto más más drástico más doloroso sucedió un accidente hace poco yo he ido y venido y todos vamos por la avenida Arequipa y vemos que estos este transporte público en ciertas horas hacen lo que quieren se podría llamar a los representantes de estas empresas convocarlos creo que el señor Vega podría convocarlos es de ellos si vienen o no y decirles vamos a llegar vamos a entendernos tanto el público sea miraflorino usuario o no miraflorino quiere paz todos queremos paz pero no podemos hacer ello y creo que Cámara nos podría ayudar muchísimo en pasarles todas las barbaridades que hacen en nuestras vías en diferentes puntos el señor Castillo a través de ello podría hacer un seguimiento y mostrarle primero los accidentes y luego ¿no? cómo van manejando sus pilotos claro después sucede un accidente y dice no yo no soy que fácil pero también tienen que asumir una responsabilidad convocarlos y sería bonito si Miraflores lidera ello y que también lo sigan otros distritos y decirles no es que nosotros vamos a amenazarlos no, no, no la Policía Nacional va a cumplir ello como testigo fiel y ahí con las circulinas prendidas y van a ver cómo se calman cuando vengan policía parece son santos desaparece el patrullero se acabó el tema vienen otra vez al desorden queremos un distrito ordenado queremos un distrito turístico queremos un distrito que sea la estrella y qué mejor comenzar ahorita es una reflexión a la cual invito muchas gracias bien señora Carmela Segovia de Valencia tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde señores representantes del comité de seguridad ciudadana para informarle señor alcalde que las juntas vecinales de la comisaría de san antonio y de san y de miraflores de acuerdo al plan de seguridad ciudadana estamos realizando las reuniones respectivas con la comisaría de san antonio la estamos realizando en los parques y con la comisaría de miraflores la estamos realizando por zonas la última reunión que hemos tenido ha sido en la zona 7A y 7B con presencia del señor comisario segundo Pierola con presencia del señor comandante en retiro Oscar Peralta jefe del área uno y con el representante de tránsito vial los vecinos han manifestado sus requerimientos sus sugerencias y sus alternativas de solución el comisario como el jefe de área y el señor de tránsito han estado recibiendo los requerimientos de los vecinos muy atentamente al concluir la reunión los vecinos agradecieron de una manera muy muy especial la presencia del señor comisario del jefe de área uno y el representante de tránsito y decían de que estaban muy satisfechos de que las autoridades bajen al llano que las autoridades bajen a sus zonas para poder conversar dialogar y como resultado de esto la verdad que me siento también satisfecha porque me llamaron y me dicen señora que bien hemos tenido un requerimiento que hemos presentado en la calle Tajna con Salaberry en donde decían de que era la calle ya lo estaban haciendo como taller de mecánica o venta de autos y dicen de que han visto la presencia policial presencia de serenazgo y que han desaparecido ojalá que así sea vamos a hacer el seguimiento a los vecinos para ver luego otro vecino decía de que en la calle en la avenida Petitoar no escuché también si es la cuadra 43 que tenía por varios meses o años que los carros estaban estacionados en la vereda por el teatro CAN y también manifestaban que ahí también ha habido la presencia policial en donde estaban conversando con los señores de los vehículos y ellos decían nos imaginamos que les estaban llamando la atención entonces señor alcalde creo yo que el trabajo en conjunto es lo mejor la municipalidad con serenazgo nuestra policía nacional y los vecinos organizados eso es todo por el momento otra cosa en una de las reuniones en la de San Antonio los vecinos manifestaron a la junta directiva que desean para esta reunión que vamos a tener en el parque tradiciones la presencia del señor gerente de defensa civil estamos en esas coordinaciones con el señor subgerente de defensa civil para que también él asista a dar una charla en la comisaría o en el parque de la comisaría de San Antonio muchas gracias bien muchas gracias señora Carmela no sé si hay alguna intervención adicional por este lado de la mesa bien vamos entonces a hacer un resumen de alguna de las áreas puede sentarse al costado del doctor Vilches y use el micrófono para poderlo escuchar ahí prendiéndole perfecto para indicar de que se ha iniciado una campaña donde estamos extremando las medidas de vigilancia y seguridad en todos los parques en el área 3 de los 33 parques el día de ayer ya se han repartido en 10 lugares un volante para que los vecinos también estén al tanto de cualquier actitud presencia de libadores consumidores de drogas o personas que atenten contra el ornato para que comuniquen de inmediato a la central ya se ha coordinado también con la central alerta Miraflores no sólo para la prontitud de la recepción de la llamada sino para el cumplimiento del protocolo de comunicación que deben tener ese sería el punto que quería resaltar señor alcalde y durante la semana vamos a seguir hasta cumplir con los 33 parques que tengo en la zona perfecto muchas gracias yo quiero agradecer por esta muy buena reacción este es un tema que yo aprecio muchísimo de alguna manera para los otros miembros del comité distrital de seguridad ciudadana aprovecho para comentarles cuál es el origen de una reacción así tan muy bien hecha por el señor Pinsas y su grupo el día miércoles hemos recibido algunas personas que nos alertan de malos usos de los espacios públicos por algunas personas que llegan a consumir drogas o licor y que eso se ve después plasmado en grafitis y en cosas que no son las adecuadas para el entorno y que por supuesto que después pueden desencadenar en algunas otras cosas más gracias a Dios no han desencadenado y entonces en esta etapa muy primaria de llegada de esta gente se comienza a alertar a los vecinos para que los vecinos sean también parte de nuestra fuerza en el cuidado de los parques o las zonas públicas que tenemos en el distrito a nosotros mantener una una banca en un parque nos cuesta mucho dinero mucho más vida útil y positiva va a tener esa banca si es que los vecinos nos ayudan a cuidarla y además que se sepa que esas bancas no son para que la gente se ponga a consumir drogas o a tomar alcohol sino son espacios para que las personas puedan sentarse a disfrutar su espacio público entonces en ese sentido muchas gracias veo bastante actividad en ese aspecto y creo que hay que seguir adelante aprecio muchísimo esta campaña bien estamos ya con la hora vencida quiero reiterar mi agradecimiento al compromiso que tiene cada uno de ustedes en el trabajo que estamos realizando y el día de mañana sábado a las 3 de la tarde tendremos el simulacro de tsunami en la Costa Verde vamos a reiterar para que las personas estén al tanto el centro de operaciones va a estar en qué lugar señor Yerena en el parque María Raeje ahí va a estar el centro de operaciones para la coordinación de vida con relación a este tema del simulacro de tsunami muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles y hasta el próximo miércoles y hasta el próximo miércoles